Bueno, pues hoy ha sido el último pleno previo al cambio del nuevo año para comenzar las andaduras ya en el año 2023. Ha sido un pleno ordinario. La verdad es que ha sido un pleno bastante largo. Además, bueno, no han sido puntos muy destacados, muy importantes. La verdad, donde más tiempo hemos estado ha sido en el tema, bueno, de argumentar y justificar las diferentes mociones que se han presentado en el día de hoy. Se han aprobado las actas de las sesiones anteriores, como en cualquier pleno que se celebra. El primer punto ha sido la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la cuenta general. Han salido hacia adelante, bueno, pues se han echado hacia atrás todas las alegaciones por parte de ese vecino, que bueno, a cada dos por tres nos presenta tantas alegaciones como él considera. Siempre desde la oposición nos dicen que este vecino lo que hace es pegarle un tirón de oreja y por fin hemos logrado que el Tribunal de Transparencia y Buen Gobierno haya hecho que este señor, bueno, pues al menos darle un aviso de que ya está cruzando unas líneas, de que lo único que está haciendo es paralizar no el trabajo del equipo de Gobierno, sino paralizando lo que es la atención de cara al ciudadano y de las ciudadanas, tanto de Jerez como de las tres pedanías. Se ha aprobado esa cuenta general. Bien, nos lo explicaba la señora secretaria y la señora interventora. Daba lo mismo lo que se votara a favor, en contra o abstención, porque son puntos que hay que pasarlos a los diferentes organismos superiores y ahí es donde se tomarán las decisiones. Luego hemos tenido la aprobación inicial también, si procede, de la modificación presupuestaria por un importe de 28.458,62 euros. Esto, bueno, pues viene también de la mano del Gobierno central, de Pedro Sánchez, presidente de la Nación, porque también están haciendo un gran esfuerzo también económico para trabajar un poco también dentro de lo que es el área de la justicia y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que en este caso, pues esa cuantía aquí a nivel local serían de 28.458,62 euros. Luego hemos tenido dos tipos de propuestas. Quizás han sido unos puntos un poco bastante peleagudos, porque, bueno, no podíamos facilitar más información de la que tenemos los propios concejales, porque es algo que afecta directamente a varios ciudadanos de una urbanización quizás importante dentro de nuestra localidad. Quizás muchos de los compañeros de la oposición se han echado las manos a la cabeza, como que, bueno, parece ser como que nosotros somos responsables de esto. Para nada. Esto ha surgido a través de una denuncia por parte de un vecino y una vez que se ha puesto o se ha interpuesto esa denuncia, hemos tirado un poco de mereoteca a través de las juntas de Gobierno local, que es donde se toman muchas de las decisiones importantes de nuestra localidad. Cuando hemos tirado del informe, el informe nos decía en un principio que sí era válido. Cuando hemos llamado nuevamente al técnico, ya el técnico nos decía que, igual que había dicho que sí, ahora decía que no, y hemos tenido que tirar de técnicos no municipales, en este caso los mancomunados de la mancomunidad Sierra Suroeste, diciendo que, bueno, pues no se habían hecho las cosas como se tenían que haber hecho. Por lo tanto, nosotros ahora mismo lo que hemos hecho ha sido pasar por pleno, pues para subir esto a otro organismo superior, para que desde ahí determinen lo que luego en el pleno, volveremos a pasarlo por pleno, qué es lo que tendremos que hacer el equipo de Gobierno, con el apoyo o no el apoyo de los compañeros y compañeras de la Corporación Municipal. El siguiente punto era más de lo mismo, pero cambiaba el nombre y apellido. En vez de un vecino, estábamos hablando de otro vecino en concreto. Hemos tenido esa dación de cuenta, donde no existen ruegos, preguntas ni ningún tipo de intervención. La alcaldesa, amablemente, pues le ha ofrecido, le ha dado la oportunidad a la que hasta hace menos de una semana ha sido nuestra compañera, Crispina Pitel, que ha abandonado el equipo de Gobierno, por lo tanto, también ha abandonado la Junta de Gobierno local. Y ahora, pues, pertenece al grupo mixto. En este caso, empieza a ser concejala no adscrita, ha hecho su intervención, ha dado la explicación que ella tenía que dar. Nosotros, tanto desde el Partido Socialista como desde el equipo de Gobierno, ya lo hemos hecho saber, tanto a militantes simpatizantes como a muchos vecinos, que ante todo tranquilidad, que nada cambia. Nosotros, los tres concejales, María de los Ángeles Sánchez, José Javier de la Cruz y yo mismo, vamos a ocupar las delegaciones que hasta hace, bueno, pues hace una semana la compañera Crispina Pitel llevaba. Y, bueno, pues lanzar ese mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía, que aquí no va a haber mociones de censura ninguna, que vamos a seguir trabajando como hemos estado trabajando de aquí para atrás hasta que lleguen las próximas elecciones que están también un poco a la vuelta de la esquina. Y luego se han presentado diferentes mociones, una muy enfocada al área sanitaria, en el cual, bueno, pues yo como portavoz del equipo y del Grupo Municipal Socialista, ya les he hecho saber que los años que yo llevo al frente de este consistorio, como concejal y como portavoz, siempre intentamos de que las mociones sean algo que tengan que ver con nuestra localidad, que creemos que poco o nada sirve traer mociones que tienen que ver con la nación, cuando realmente nosotros lo único que podemos mandar es un documento, que realmente si eso llegara al buen puerto, pues serían muchas las mociones que traeríamos. Bueno, pero bueno, hoy para mi sorpresa una de las mociones a nivel sanitario, pues por ese déficit de atención de personal en los centros de salud, bueno, pues quizás se nos ha ido un poco de las manos. Sabemos que hay muchísima crispación por todo lo que está ocurriendo en el ámbito sanitario. Y también es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Ojalá tuviésemos una varita mágica. Ojalá yo como concejal responsable del área de sanidad o la propia alcaldesa pudiésemos tomar medidas y pudiésemos cambiar las cosas en Jerez, pero es una materia que está en manos de la Junta de Extremadura y del Gobierno central. Nosotros no podemos hacer nada más que darle tranquilidad. Ya lo explica la señora alcaldesa, en breve creo que en una semana o dos semanas se va a convocar ese Consejo de Salud Territorial. Bueno, pues en ese consejo estarán presentes sanitarios, directores de centros educativos, tejidos asociativos. Y ahí es donde vamos a poner todas las cosas en común, esos miedos, esas incertidumbres, todas las preguntas que tengamos sobre esa incertidumbre que tenemos todos de ponernos malos y que no podamos tener una atención digna o una atención que realmente nos tengan que hacer los profesionales sanitarios. Quizás es la mejor manera a nivel local para acoger toda esa información y llevarla o subirla donde realmente pertenezca. Luego, otra de las mociones, también muy importante, presentada por el compañero Santana sobre el macrovertedero. Bueno, ya se lo he hecho saber que nosotros sacamos un comunicado tanto desde el ayuntamiento como desde el propio Partido Socialista Obrero Español, bueno, pues indicando que nosotros, pues nuestra máxima repulsa a la creación de este macrovertedero en la zona donde se tenía pensado o que, desgraciadamente, todavía sigue esa línea de que posiblemente o posiblemente nos podamos en contra de que se pueda instalar ese macrovertedero, que ojalá esperamos por parte de todos y de todas, de todos los miembros de la Corporación Municipal, que ha sido una votación unánime de que no salga adelante este macrovertedero. El señor Boz ha presentado una de bajada de impuestos. Yo hoy he intentado por todos los medios de que queda muy bonito en el papel, queda muy bonito dicho de palabra, sobre todo por los políticos, cuando hacemos referencia a esa bajada de impuestos. A todos nos gustaría que nos bajaran los impuestos, pero no podemos olvidar, no podemos obviar que gracias a que los ciudadanos y ciudadanas pagamos los impuestos podemos disfrutar de servicios de calidad, en Jerez de los Caballeros, de ese bus, de ese servicio de bus urbano, de la Escuela Municipal de Deporte, de la Escuela Municipal de Música. Y si nos vamos a otros ámbitos, pues podemos gozar de una sanidad pública y universal, podemos disfrutar de una educación laica, de calidad y gratuita, podemos disfrutar de becas. Todo eso es gracias al esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos y ciudadanas pagando una serie de impuestos. Él lo que me decía era que lo único que buscaban era que se creara un expediente, un informe. Yo lo he hablado con los técnicos del área de intervención y nos aconsejaban que, tal y como estaba en la circunstancia, que no habíamos salido un poco del tema de la pandemia, que ahora mismo nos estábamos inmersos en lo que es la guerra que hay entre Rusia y el pueblo ucraniano, todo lo que ha subido, los costes que se han incrementado, no era el momento de bajar esos impuestos y que, bueno, superávit lo tenemos ahora en 2022. Nadie nos dice que en 2023 podríamos tener ese superávit que estamos gozando en estos momentos y que, bueno, pues lo que nos aconsejaba era que no estuviésemos quietos y quietas. Al fin y al cabo, pues por mayoría de votos, pues ha salido hacia adelante, por lo tanto se montará ese expediente y, bueno, los técnicos municipales pues se pondrán manos a la obra pues a estudiar todas esas rebajas de tantos porcientos que el señor Boza, desde el grupo de ciudadanos, ha planteado. Luego teníamos dos mociones más del 25 de noviembre. He hablado con los diferentes grupos políticos, de los diferentes portavoces y, bueno, pues para no politizar con un tema tan sumamente sensible como es esta lacra social que llevamos arrastrando en nuestro país desde hace muchísimos años, hemos entendido que la mejor manera era sumarnos a esa moción presentada por todos los grupos políticos y aprobada por todos los grupos políticos en la propia Asamblea de Extremadura. Lo han entendido, nos hemos entendido entre todos y eso es lo que se ha presentado. Hemos hecho la lectura entre la compañera Cumbreño del Partido Popular y yo mismo desde el Grupo Municipal Socialista y, bueno, pues como siempre se han hecho esos ruegos y preguntas en los cuales, pues bueno, ellos tienen todas esas inquietudes o incertidumbres que le da traslado a la población de Jerez de los Caballeros y Pedanía, nos lo hacen saber aquí, nosotros pues vamos respondiendo a todas aquellas que no hemos podido darle respuesta porque han faltado algunos de los compañeros, pues se le dará traslado y se le dará respuesta por escrito. Y, bueno, pues simplemente decir lo que he dicho al principio, que tranquilidad, que esperemos que los plenos sigan en el curso que estamos llevando hasta ahora, que no nos estamos enfrentando a los mismos plenos que comenzamos, donde esa rivalidad ya nos estaba llevando unos enfrentamientos a título personal. Y, como siempre digo, lo que no es lógico es que en ámbitos nacionales y en ámbitos regionales riñen, discuten, debaten, pero una vez que acaban los plenos se van a tomar un café tranquilamente. Y lo que no me gustaría es que personas que somos del pueblo, porque todos somos del pueblo, todos nos conocemos, cuando salimos de puertas para afuera, creo que lo lógico y lo normal es que, como ciudadanos, podamos darnos un saludo cordial sin tener que tener esas cosas que siempre, bueno, pues tenemos en la cabeza de este me dijo o aquella me dijo. Intentemos, por todos los medios, pues de tener los plenos lo más tranquilos posible y, como siempre hablo, de intentar de tener un poquito de empatía con todos los compañeros y compañeras de la Corporación Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.